Con el número 7, Ampar Ricardo Rivas, el posteo de Calatrava. Con el número 8, Charanga La Melorea de Villafranca de los Caballeros, la mejor de Castilla-La Monza. Con el número 9, Peña Los Fuerzas de Motos del Pueblo. Con el número 8, Charanga La Melorea de Villafranca de los Caballeros. Con el número 8, Charanga La Melorea de Villafranca de los Caballeros. Con el número 8, Charanga La Melorea de Villafranca de los Caballeros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.